Y un éxito rotundo fue sin duda la carrera por el Día Internacional Olímpico en donde destacados fondistas participaron tanto nacionales como internacionales. Mariano Naranjo Huancabelica estuvo presente y fueron sumamente aplaudidos, gran nivel sin duda y por supuesto también estuvo ahí presente mi querido Mariano Naranjo quien llegó a la meta, llegó a la meta señores y señores demostrando su calidad y su gran físico. Impresionante él ahí llegando mi querido Mariano. Cuéntame la experiencia por favor. Bueno, sin duda que hubo cuatro personas porque fue una carrera digamos con mucha gente que demostró el sentido del olimpismo porque era justamente por el Día Olímpico Internacional y fue una carrera muy bonita y llegamos pues a la meta. Y llegamos. Ahí está el testimonio del reportaje. ¿Llegaste bien o con la justa? ¿Cómo fue? Estamos caminando con dificultad. ¿Cuánto tiempo te preparaste mi querido Mariano? Nada. ¿Nada no? Por eso fue peor. No, pero tienes un buen físico, tú siempre entrenas, juegas fútbol y todo. Ya, 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 ya. Podemos revisar el informe. Al final fueron más de 4.200 los participantes que se dieron cita a la carrera organizada por el Día Olímpico y que tuvo como escenario el Pentagonito de San Borja. La carrera por el Día Olímpico contó una vez más con el oficio de Samsung Perú. También fue realizada en Tujillo, así como en otras partes de Perú. Lugares que también albergaron gran cantidad de corredores. En la prueba central de 10 kilómetros, el ganador fue el Juan Cabellicano Miguel Malqui, actual campeón sudamericano de maratón, que hizo un tiempo de 31 minutos un segundo, y que luego de una para por lesión, ha regresado con fuerza a las competiciones. Después de esos dos años se me hizo difícil, pero gracias a Dios creo que la fortaleza que uno tiene le ha dado aún más fuerza todavía para poder volver a los eventos como ahora lo están viendo, ¿no? Las carreras. Pero el propósito de nuestro fondista en esta carrera fue realizar las pruebas de velocidad que necesita para asistir al Mundial, analizarse en Corea en el mes de septiembre, para lo cual hizo un llamado a las empresas privadas. Lo que yo quisiera invocar es a una empresa deportiva, por decir a Naico Adidas que me auspicie con la ropa deportiva, porque eso es lo que nos está faltando, ¿no? Como buenos deportistas, acudimos temprano a esta competencia, y pudimos apreciar la gran cantidad de personas que realizan actividades deportivas en este distrito, que se ha convertido en el sitio preferido para hacer deporte, como nos lo hizo saber su alcalde, quien también participó de la carrera, pero no como espectador. Tenemos creada toda una infraestructura que llama a eso. Cuando la gente está en estas actividades puede más fácilmente participar en actividades de otra índole, por ejemplo, de seguridad, de ornato, que son actividades que tienen que ver con la vida de la comunidad. Muy buena la organización, muy bueno el entorno, con mucho oxígeno y con mucho entusiasmo de la comunidad, una gran cantidad de participantes por esta maratón del Comité Olímpico. En Damas la ganadora fue Julia Rivera, también de Huancabelica, que llegó a Lima para realizar trabajos específicos con miras a su participación en los Panamericanos. Vine por un entrenamiento que me tocaba aquí, de nivel del mar, pues decidí correr aquí en el Comité Olímpico. Bueno, pues ahorita estoy con las miras de los Panamericanos para los 10 kilómetros. Realmente me imagino que con miras a mí, a participar de las Olimpiadas. Bueno, sí, también estamos en eso, trabajando paulatinamente según lo que viene a las carreras. Y bueno, pues después de terminar los Panamericanos, estaré corriendo maratón para clasificar para las Olimpiadas. Pero si cree que Miguel y Julia son los únicos corredores del interior del país que pisaron un podio, se equivoca. En la distancia de 4.2 kilómetros, destinada a escolares, Jorge Vilche, de Checha Polla, se llevó la de oro. Tenía buenos competidores, estoy ahorita a la ruta, pero por ahí se me quedaron, pero igual me pareció muy bien que Samsung, el Perú, el Día Olímpico, que haga organizar esta carrera. Este joven atleta tiene como entrenadores a otros grandes tondistas, como Constantino León e incluso Miguel Malti. Y su objetivo es llevarse la carrera organizada por RPP. Son uno de mis amigos, Constantino, todos los mejores atletas que ellos me entrenan. Y gracias a ellos estoy acá. Estoy entrenando constantemente, todos los días, sábado y domingo, todo. Para superarme quiero también venir a la maratón RPP Noticias, quiero participar. Llegaron de Junín y Huancavelica para integrarse al Colegio Mayor en Lima. Es la primera vez que participan en una carrera y lograron sus objetivos en este certamen. Primero pensé que no iba a ganar porque ya estaba, toda la gente estaba pasando por delante de mí, pero al final le puse más fuerza, pues no, lo que cuenta es ser persistente en todo lo que hacer. Me siento muy orgullosa de estar aquí representando mi colegio y ahora que he ganado me siento muy feliz. Bueno, esta experiencia es tan linda y agradezco también a la directora Marilo Martins del Colegio Mayor y que con ella, con coordinación, has podido estar aquí presentes y me siento muy orgullosa de haber quedado en este lugar representando al Colegio Mayor y fue una linda experiencia. Un saludo cordial para toda mi familia de Huancavelica y cuídense, los quiero mucho y esto es por ustedes, los quiero, gracias. Así fue la mañana, donde compartimos momentos con gente entusiasta, llena de vigor y dispuesta a dejarlo todo en la pista para llegar a la meta, así como nuestro director que llegó a la meta y no nos pregunte cómo, pero llegó. Al final de la jornada también se premiaron a los ganadores del concurso de pitura, demostrando así su amor por el deporte, educación y el olimpismo. Te vi bien, Mariano Naranjo ahí, corriendo los 10 kilómetros, llegando a la meta y bien, ¿no? Bueno, pero un consejo, la gente se tiene que preparar un poquito para estas carreras. O sea, salvo pues que quieras seguir y caminar. ¿Cuánto tiempo de anticipación, Mariano Naranjo? Una semanita para estar en buena forma. Pero la cosa es entrenar siempre, pues, no en realidad. Lo importante es que este tipo de actividades te permite hacer deporte. Claro, claro que sí. Mantenerlo saludable en buena forma y sin duda, pues, es grato, ¿no? Leí codeándote con figuras, ¿no? Del atletismo, del fondismo, leí codeándose, Mariano Naranjo, bien. No, me sacaron un poquito de venta. Excelente, Mariano, excelente. Me encanta, me encanta que la gente se mueva bien, se ejercite para romper con el sedentarismo. Eso es lo más importante aquí. No solo por el tema de vernos bien, sino además de sentirnos bien, estar saludables en todo el sentido de la palabra. Así que, mi aplauso para usted, señor Naranjo. Y como siempre, compasión. Compasión. Todo deporte se hace compasión, chichica. Por supuesto. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Sin pasión no funciona nada, Mariano. ¿No es cierto? Por eso nosotros hacemos este programa con pasión. Así es, así es. Y yo les quiero decir con pasión a todos nuestros seguidores que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con Te Apuesto. Con Te Apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te Apuesto. Tu juego. Tu pasión. Y también tenemos que agradecer a Creaciones Melber la elegancia del buen vestir. Pedidos al teléfono 476-3604 o en prolongación Gamarra 746-Oficina 402-La Victoria. Nos despedimos hasta el día de mañana con todo el informe del Perú-Senegal. La despedida de la selección. Nos vemos. Chau. 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 Chau.